¿Qué te ha gustado? 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 Pues simplemente porque ella fue la que me crió, pues... Porque me trata bien, porque me da que comer muy rico, porque me regaló dos gatitos y porque me ama mucho. El marcado, todo lo que sea yo, es porque ella me lo enseñó. Porque cuida a los demás y los ayuda con enfermedades. Porque me consiente, me ama, me quiere. Porque es la mejor del mundo y ella me ayuda en todo. Me ayuda con mis tareas, me compra juguetes. Me da de comer, me compra cosas y trabaja para que no me falte nada. Me lava mi ropa, me hace de comer. Mi mami me abraza, me hace fiesta, me hace de comer. Mi mami me da mucho amor. Me ayuda en tareas, me ayuda a lavar. Nos hace con qué comer, nos compra juguetes. Me ayuda cuando se me pasa un problema. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Pues que la amo mucho. Te amo, mamá. Te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Te quiero mucho. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Mami, te quiero. Mi mamá es hermosa, graciosa. Amor. 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 Gracias por ver el video